Y atención, información de último momento, incidentes violentos en el Ministerio de Desarrollo Social. Sí, un grupo de integrantes de la agrupación MTR ingresó por la fuerza al edificio del Ministerio de Desarrollo Social, rompieron vidrios y golpearon a dos trabajadores del Ministerio que tienen en este momento heridas de gravedad. Ahí estamos viendo las imágenes de cómo quedó el ingreso al Ministerio de Desarrollo Social. Recordemos que la mayoría de los ingresos están cerrados a raíz de la pandemia, no hay mucha presencialidad, está bastante restringido el lugar, pero sin embargo esta gente se acercó hasta ahí. La semana pasada funcionarios y funcionarias del Ministerio se habían reunido con representantes de esa organización y habían acordado distintas líneas de trabajo que incluían la financiación de herramientas e insumos para la producción. Y esto lo que termina es lo que les sorprende, la actitud, hay dos personas heridas. Dos trabajadores del Ministerio, sí, de la recepción. Claro, exactamente, que estaban ahí en la recepción. A ver, ¿qué dicen las pintadas? Dicen, ¿no? Que se vayan todos. Sí, recordemos el MTR es un grupo que estuvo reunido, varias reuniones hubo. Entre las últimas dos semanas hubo reuniones con los sectores más duros de los movimientos sociales, de los piqueteros, que están pidiendo respuestas por parte del gobierno. Hubo, incluso esta semana, una reunión con diferentes representantes de diferentes ministerios. Y así todo, estos incidentes que se ven violentos en la sede del Ministerio de Desarrollo Social. Vamos a seguir con más novedades de este tema.